¡Uy! ¡Se dañó! ¡Uy! ¡Qué tapete tan sucio! ¡Estoy cansado de aspirarlo! ¡Mmm! ¡Escuchan! ¡Clientes! ¡Ya voy! ¡Uy! ¡Ya voy! ¡Uy! ¡La carro de la basura! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡La mano! ¡Estaba recogiendo la basura cuando... ¡Y aquí están las canecas de la basura! ¡Girando la plataforma! ¡Uy! ¡No suban la plataforma! ¡Hay que hacerlo con fuerza! ¡Uy! ¡Se salieron unos papeles! ¡Ah! ¡Ahora la segunda caneca! ¡Guau! ¡Cuánta basura! ¡Este trabajo es para mí! ¡La aspiradora! ¡Ahora voy a recogerla! ¡Ahora voy a recogerla! ¡La vía está lista! ¡Uy! ¡Aquí también hay basura! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un poco más! ¡Carro de la basura! ¡Con cuidado! ¡Estoy listo! ¡Ya puedo irme! ¡Ah! ¡Paren! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Ay! ¡Sue la aspiradora! ¡Me enredé! ¡Suéltame! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Se bloqueó! ¡La plataforma! ¡Ah! ¡Me dañé! ¡Tenemos que ir al taller! ¡Él nos ayudará! ¡Entiendo! ¡Necesito algunas herramientas! ¡Bueno, llave! ¡Ayúdame a darle vueltas a la plataforma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Manos! ¡No se puede! ¡Oh! ¡Déjenme! ¡Yo quiero probar! ¡Muy bien! ¡Martillo! ¡Ayúdame! ¡Muy bien! ¡Martillo! ¡Ayúdame! ¡Un poco más! ¡Está listo! ¡Aspiradora! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¡Uy! ¡Me siento un poco mareada! ¡Oh! ¡Lo entiendo! ¡Y tienes una heridita! ¡Te voy a poner una bendita! ¡Guau! ¡Qué corita! ¡Uh! ¡La ponemos sobre la herida! ¡Ah! ¡En los próximos tres días! ¡No te muevas mucho! ¡Descansa! ¡Gracias, mano! ¡Y tú, carro de la basura! ¡Tu mecanismo tienes que engrasar! ¡Entonces no fue nada serio! ¡Por supuesto que no! ¡Muy bien! ¡Vamos a probar! ¡Guau! ¡Trabajas sin problema! ¡Gracias, mano! ¡De nada, carro de la basura! ¡Para ayudarte siempre estaré aquí! ¡Ey! ¡Espera! ¡Yo te recargo! ¡Oh, gracias! ¡Será un placer! ¡De nada! ¡Y estás listo! ¡Muchas gracias! ¡Voy a seguir trabajando! ¡De nada! ¡Ven cuando quieras! ¡Ok! ¡Chao, carro de la basura! ¡Chao, mano! ¡Y yo! ¡Voy a seguir con los oficios de la casa! ¡Chao! ¡Y yo, la aspiradora! ¡Vamos a ser amigos! ¡Por supuesto! ¡Aquí hay muchas cosas interesantes! ¡Esta mano! ¡Y el destornillador! ¡Y la gasolinera! ¡Tendremos muchas aventuras!